AT&T Remo presenta ¡Polinesios! Yo ya me quiero casar. ¿Sí? Sí. ¿Casarte? Sí, casarme. O sea, ¿hoy en día tú administras todos los polinesios? O sea, sí sé dónde están las cuentas. ¿La gente los buscaba para subirse a la habitación y eso? Sí, se hospedaban. Y ahí fue creo que el momento, el primer momento que yo negué una fotografía. ¡No es cierto! ¡No! ¿No se hicieron una broma? O sea, nunca nos habían hecho una broma. ¿Cómo se hace todo esto con las parejas? No hay parejas. No hay parejas. Desde hace mucho tiempo. ¿Cómo resuelven los problemas? Ya la verdad, ahorita nos agarras en un momento de lucidez. Si nos hubieras preguntado esto hace un año, te hubiéramos dicho, no sabemos. Yo creo que ya se acabó. ¿Se va a acabar pronto? ¿O quién sabe qué van a hacer los polinesios dentro de cinco años? No sabemos. ¡Ay, pues estoy muy contento! Muy muy contento porque esta entrevista llevo como un año y medio buscándola. ¡Ay, no es cierto! Porque te juro que sí, lo que es que han estado en otros países, se fueron a muchos lugares y ustedes vieron los videos. Es una entrevista que tenía muchas, muchas ganas de tener porque porque admiro mucho el trabajo bien hecho y porque tienen una vibra muy especial. Es fácil tomarte y grabar. Sí, es fácil. Lo difícil es hacerlo bien. Lo difícil, más difícil es que a alguien le guste. Lo más difícil es que le siga gustando y todavía mucho más difícil que seas constante y que estés a punto de cumplir diez años haciéndolo exitosamente de los más exitosos en habla hispana. Por supuesto, youtubers, generadores de contenido en muchas redes, no solamente en YouTube. Tienen el récord Guinness de los botones diamantes. Son la familia en el mundo. Evidentemente Guinness, mundo. Bueno, si entendimos todos esta parte. Tienen el récord Guinness del mayor número de botones diamantes que te lo dan cuando tienes diez millones de seguidores en una cuenta. Tienen cinco cuentas en YouTube, además de sus cuentas personales y además de muchas otras cosas. Hacen doblaje, cantan, shows. Ya los voy a ver a un show. Ya tengo mi mochila de los polinesios. Y además escriben libros. ¡Qué gusto tenerlos! ¡Polinesios! ¡Los bonitas! ¿Cómo estás? ¡Carencitas! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Párate, quiero ver cuánto estamos. Estamos cerca. Bueno, también. ¡No! Sí, pero yo... Oye, no. ¿Cuánto mides? Un ochenta. No manches, yo creo que sería ocho. No, pero con ese compete. Sí. Me veo más alto. Oigan, qué gusto tenerlos. Qué gusto que estén aquí. Muchas gracias por invitarme. Estamos muy felices. Estoy muy feliz porque desde que mis hijos empezaron a ver el contenido, los empecé a ver yo, me enamoré de su contenido, me gustó mucho y me da mucho gusto que podamos platicar. Oigan, ¿el pelo siempre es real? ¿Nunca hagas peluca? ¿Nunca nada? ¡Nunca! Tócalo. No manches. Pero es, o sea, cada dos semanas tengo que estar en la estética para cuidarlo y así. Pero sí, siempre ha sido real. Siempre ha sido real. Siempre ha sido real. Sí, sí, sí. Oye, y cada dos semanas, pero por ejemplo, cuando están de viaje o algo así, ¿buscan un lugar? Sí. Un lugar que nos haga el diseño que tenemos. De hecho, llevamos a veces nuestros como todo el kit que se necesita para poner color y ya vamos a que nos los pongan y que nos hagan tratamiento y todo. ¿Lo empezaron a hacer para los polinesios o lo hacían desde antes? Yo siempre he querido pintarme el pelo o hacer cosas como distintas. Siempre tengo esas cosquillas, pero pues yo estudiaba. Yo era este. Tenías que ser como de un cierto perfil, porque si no, pues no te contratan o no te creen o cosas así. No, entonces empezó. Plática Polinesia empezó a tener como el. Pues ya la verdad empezó a ser algo que era prioritario en nuestra vida. Entonces dije me vale. Entonces dije voy a pintar el pelo y me lo pinté de morado y dije porque está padre. O sea, está divertido hacerlo. No ahorita nadie te iba a contratar a contratar y así no todo depende de mí. Oye, qué chistoso que ahora es al revés. No dice al principio no me pintaba de secar. No me pintaba el pelo porque pues no me iban a contratar tal. Y ahora siguen los polinesios sin el pelo pintado. Es como no trae el pelo pintado. No, es que yo las quiero. Yo quiero a Lesslie con el pelo mi color. Yo quiero a mi igualín. De hecho, es como súper chistoso porque cuando nosotros nos pintamos el pelo era muy raro. Sí. Y ahora sales y todo el mundo lo tiene pintado en las redes sociales y también en la calle. Es muy chistoso ver cómo de repente la gente dijo pues sí. Claro. No pasa nada. Si quiero tener el pelo fosforescente, si lo quiero tener, se lo pintan y está bien. Claro. Entonces eso estuvo muy interesante como ver cómo te juzgaban mucho como por eso y ahora es como. Claro. Sí. ¿Cómo lo tienes pintado? ¿Cómo? Es como los papás divorciados, ¿no? Antes decían, ¿cómo? ¿Tus papás están divorciados? Y ahora decían, ¿cómo? ¿Los papás de los polinesios están casados? ¿No? ¿Cómo? Sí, sí, que es verdad. Porque ahora la mayoría de la gente lamentablemente somos divorciados, ¿no? Sí. Está cañón. Yo no me he casado así que todo. Pero sí, mis papás la verdad es que los admiro mucho porque sí, ya han aguantado mucho. Sí. Ah, qué padre. Oye, ¿y quieren casarse o no? Eh, yo, o sea, sí, la verdad es que sí me quiero casar, pero no, o sea, no ha llegado la persona. Ok. Pero a ver, dime una cosa. Leslie, si ahorita llegara una persona, te enamoraras cañón ahorita, en un año de relación, y te dice, Leslie, quiero casarme contigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Y te da el anillo y dirías, sí. Sí, sí, sí le digo, sí. Ok. Karen, ¿tú? Me voy ahí. Eh, la verdad es que soy de esas que les da miedo el compromiso. Ajá. Eh, pero podría estar en unión libre o algo así. O sea, creo que el compromiso va más allá de un papel, sino que es más del corazón y de decir, va, vamos a hacer esto juntos. Ok. Casarme, no sé, la verdad. Ok. El señor Rafael, no sé qué habrá opinado. ¡Papá, perdón! ¡Esto es libre, Tati! ¡Tú, Rafa! Yo sí. Sí. Yo ya me quiero casar. ¿Sí? Sí. ¿Casarte? Sí, casarme, tener mi familia. Ajá. Sí, o sea... ¡Ay! Obvio, es un proceso, no es como, ah, si la primera persona, pum, ya nos casamos y así, ¿no? Es un proceso, pero yo es que, a ver, tengo que empezar ya si quiero tener mis hijos joven, porque yo no quiero ser como un papá grande, ¿no? Entonces quiero disfrutarlos y así. Porque tienes mucha energía. Tengo mucha energía ahorita y la quiero aprovechar. Claro. Entonces, pues digo, no, sí, creo que ya es el momento, y como que mi cuerpo también me dice, ya tienes que ser papá. ¿O qué? ¡No! 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 Mi cuerpo sí no. Mi cuerpo sí me ha dicho, no, todavía, hijos no. Ok. Sí, yo sí, hijos no, todavía no. Mi cuerpo también no me los pide. ¿Tú, Karen, si podrás tener hijos ya? Eh, no, 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 es que es mucha tensión. O sea, yo si tengo hijos, tengo que, o sea, darle casi todo mi tiempo y vida para educarlos. Claro. Porque así lo hizo mi mamá y mi papá con nosotros. Además, todos están muy chiquitas. Sí, no, sí, no. Entonces, o sea, digo, si a mi mamá y a mi papá les salieron bien los hijos, pues es porque les dedicaron amor, tiempo, todo esto. Entonces, quiero que sea así. ¿Siempre fueron tres hijos? ¿Nunca hubo algún embarazo en medio ahí, algún otro hermano, medio hermano que fuera, no medio hermano, otro hermano que fuera a nacer? Pues, eh. Después de Rafa. Hubo dos. Después de mí, hubo dos. Dos que no pudieron hacer. Y yo, de hecho, yo tuve muchas complicaciones para, para nacer. Sí, mi mamá. O sea, mi mamá no para ni moverse porque si no era. Se le salía el hijo. O sea, me salía. Entonces, yo creo que por eso como que no me gusta hacer ejercicio. Pero sí hubo dos hermanitos antes de. Ok. Y después de Rafa. Entonces, bueno, primogénito, súper esperado. Sí, sí, súper. Después me imagino con. No, súper esperado, el nieto esperado. Muy primogénito de la familia. Muy primogénito de la familia. O sea, era súper consentido. Ok. Ya a mí me tocó así hasta el final de la, de la cadena alimenticia. Sacar aquí sus traumas. Oye. Ahorita vamos a olvidar eso porque también ser la de en medio tiene su. Su situación, ¿eh? También tiene su situación. Oye, pero entonces naces, este. ¿Te acuerdas de cuáles eran tus primeras palabras? Así. ¿Te han dicho? Papá, mamá, globo, poste. Agua. Agua, sí. ¿Poste? ¿Por qué poste? No sé. Dice mi papá que yo decía pote. Ok. Y me refería al poste. Y empecé a hablar muy chiquito. De hecho, antes del año, como a los ocho. Sí. Caminaste antes, hablaste antes. O sea. Como que yo venía muy acelerado. Y estoy muy acelerado en la vida. ¿Quién es el más acelerado? ¿Tú? Sí. Últimamente. Oye, y tú Karen, ¿cómo? Cuando naciste, ¿cómo fue ser hermana en medio? Pues fue, fue lindo porque fui la primera mujer de toda mi familia, nietos de, o sea, de los abuelos. Entonces, como que era la primera niña y fue muy esperada también por mis papás porque, pues, ya habían tenido estos dos bebés antes que no podían nacer. Entonces, como que me cuidaron mucho. Era muy chistoso porque toda la familia de mis papás era, este, son muy rubios. Y entonces yo era la única morenita y me decían pimienta. Me decían, yo no, yo no entendía. Me decían pimienta. Y yo, ¿qué es pimienta? ¿Qué es pimienta? Y hasta después ya me asocié, me dijeron, ah, es que era por eso. Y yo, ah, ok, ya ahora lo entiendo. Nunca crecí que me decían pimienta y nunca supe por qué. Pero ser la hermana de en medio creo que es, eres muy independiente. Creo que es una. También te toca como conciliar. Te toca como agarrar al hermano mayor y a la hermana menor y así. A ver, pónganse también de acuerdo, no? Como que apaciguar las aguas también. Y pues como que muy independiente. O sea, como que yo me iba ahí. Ni onda. Podía estar jugando sola y nada. No me gustaba que me pelara. ¿A qué te gustaba jugar? Por ejemplo, dice mi papá que a Rafa le compraban como cosas muy grandes, ¿no? Castillos y así él jugaba. Y yo así, me compraban a mí y yo me ponía a jugar con una pelusa. O sea, decías pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante, pelusa por detrás. No, o sea, que me llamaban la atención cosas muy chiquitas. O sea, como las piedritas, las pelusas. No le digas eso a tu novio, eh. A tu novio, por favor, no le vas a decir eso, por Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, y entonces te llamaban la atención las cosas chiquitas. Sí, como que le compramos juguetes y todo y no juega y le llama la atención más como las, no sé, como que puede, no sé. La verdad es que no, estaba muy chiquita. Entonces, eh, pero lo que sí es que jugaba mucho con él. Ok. Y, y me ha, o sea, yo me acuerdo que yo me sentía obligada a jugar porque le gustaba jugar como, eh, no sé, eh, correteadas, como juegos pesados. Y yo decía, yo siempre acababa llorando y o me quitaran mis, mis, mis muñecos y mis, eh, él y otro primo y jugaba muy rudo y ya llegaba así, ay, mi muñeco le arrancaron el brazo. Ayúdenme. Pero ya después cuando llegó Leslie fue como ya se equilibró un poco más el juego. Fue como, ok, no solo vamos a jugar lo que tú quieres, sino también vas a jugar lo que nosotros queremos. Siempre estuvimos jugando, siempre era como, va. Oye, en tu caso, Leslie, ser la chiquita, este, llegar, este, que además eres muy tierna. Eh, la verdad fue, o sea, primero que nada, mis papás ya no esperaban otro hijo. Porque con, con mi hermana fue como de, no, ya, ya no más hijos. Ok. Y de repente. No solo crean dos. No, crean tres. Pero como fue muy complicado el embarazo. Ah, sí, ya se preocuparon. Dijo, ya, ya no queremos otro, ¿no? Y entonces de repente, eh, sorpresa, tenía cuatro meses y mis papás se enteran que estaban embarazados. No. Sí, mi mamá haciendo, o sea, es que mi mamá también es muy movida. O sea, mi mamá hace de todo. Súper activa. Súper activa. Anda de aquí para allá y todo. Y le digo, mamá, o sea, agradece que no me salí durante esos cuatro meses. Fui súper guerrera. ¿Y cómo se llama? Mi mamá es bonito, eh, a ver, es bonito ser la hermana menor porque te cuidan mucho, pero al que te cuiden mucho, eh, siento que, que, que tengo una, o sea, como un, o sea, yo siento que tengo como la vara de mis hermanos, o sea, de las cosas que ellos hacen, de las calificaciones que ellos tenían, de todo lo que hacían ellos bien. Yo tenía que estar al nivel o más. Me lo exigían mucho mis papás porque era como de, o sea, si tus hermanos lo hicieron, ¿tú por qué no? Yo a veces me sorprendo muchísimo, digo, guau, ¿cómo llegan a eso? ¿Cómo logran hacer esa, esa forma de pensar? O qué, o sea, un montón de cosas que yo digo, guau, ¿cómo lo hacen? Increíble. Más que, ah, me chocan porque, no, es como, guau, o sea, me encanta porque aprendo de ellos siempre. Pero si es como súper difícil. Dímete una cosa que admiras de Rafa. Rafa me tiene que decir una que admira de Karen y Karen no de ti. Pero que admiras mucho. Mucho. Ajá, una que admiras así todos a su derecha. Va, va. De Rafa admiro mucho como su, su, ¿cómo explicaría su intensidad a todo lo que hace? O sea, cuando algo se le mete a la cabeza es demasiado intenso y demasiado como hace todo lo posible que pase. Y que también es súper inteligente. A ver, de Karen. Admiro que siempre es ella y no le, como que no le afecta lo que otras personas puedan decir o pensar sobre lo que ella quiere hacer. Y al final, o sea, como que eso la, la lleva muy, muy lejos porque es como no me importan los demás. Solo soy yo, solo soy yo. Me gustaría. Ah, yo también me encantaría ser así. Me encantaría a mí también ser así. Oye, ¿y tú Karen de Leslie? Yo admiro de Leslie su, su empatía, o sea, más bien su, su, sí, su empatía a personas que no conoce. O sea, como que digo, wow, o sea, que ella conecta muy fácilmente, tiene una sensibilidad muy fuerte y la tiene a flor de piel. O sea, le puedes contar, puede llegar a una situación, verla y ella la sintió. Y es como te diste cuenta que estaba pasando esto y hasta lo sentiste. Entonces creo que esa sensibilidad también a ella le ha ayudado mucho a poder encontrar personas que la aman, personas que la cuidan también. Y también entender muchas veces por el otro lado, ¿no? Porque muchas veces siempre las situaciones tienen dos perspectivas y ella tiene mucho esta visión de que puede ponerse muy bien en los zapatos del otro y hasta sentir lo que la persona está sintiendo. Qué padre, qué padre escucharlos y ver como, como si tuviéramos un superpoder del otro, ¿cuál escogeríamos, no? Sí. O sea, yo escogería esto de Rafa o eso de Leslie o eso de Karen, ¿no? Oigan, ¿y la infancia cómo era? ¿Cuántos años se llevan más o menos entre ustedes dos? Dos, dos. Dos, tres años. O sea, dos, dos, dos más o menos, ¿no? Algo así. ¿Cómo era? Entonces sí estaban completamente jugando y todo el rollo. Sí, no, era muy divertido porque la verdad es que nosotros siempre jugamos. O sea, desde chiquitos jugábamos y recuerdo que hace poco estuvimos revisando unos materiales que son de una cámara de hace muchos años. De cassette. De estos de cassette, de VHS. Y eran, eran videos que mi papá siempre grababa, mi papá todo el tiempo grababa. Entonces todos nuestros cumpleaños, navidades, están en un VHS. Y después mi papá, mi abuelo nos regala una cámara más chiquita que tiene un cassette más chiquito. La verdad no recuerdo cómo se llamaban esos cassettes. Y entonces nosotros la empezamos a usar. Fue de, ¡ay! El juguete de mi papá está aquí. Entonces grabábamos, él se iba a trabajar y nosotros nos poníamos a grabar. Historias. Grabábamos historias de lo que no se nos ocurriera. De magia, de baile, de acción, dramáticas. De todo hacíamos. O sea, y es muy impresionante porque después nos dimos cuenta que nos dedicamos a eso que jugábamos de niña. ¡Guau! ¡Qué padre! O sea, es como, ¿qué? Y entonces nos poníamos a grabar y entonces yo me acuerdo que él, Jim Bergaba, siempre decía, ¡ya tengo la historia! Y yo, a ver, ¿cómo la hacemos? Y entonces yo le ayudaba y entonces, y luego Lesslie, tú me vas a hacer la actriz. ¡Era la actriz! ¡Vas a ser la princesa! ¿Cómo hacíamos de princesa? Yo quería eso, pero a mis hermanos les gustaba mucho de acción, de misterio, de miedo, así. Y yo, bueno, está bien, pero yo era siempre la... ¿Y la princesa? Sí, la princesa. Ya la mataron. Ya mataron. Sí, a mí nunca me tocó ser princesa. ¿Tenían Barbies o no? Sí. Nosotras dos. Y de hecho, era de, ah, ya jugaste, ya jugamos a lo tuyo, ahora tú juegas a lo nuestro. Y decía, es que me aburre jugar Barbies porque solo es la vida de la Barbie. Y entonces, él nos creaba como los lugares, como castillos y cosas, nos creaba como los escenarios. Los escenarios. Donde vivían las Barbies. O lo decía, ya sé, y de repente se emocionó mucho con la química y dijo, no, ya hice shampoos y acondiciones para sus Barbies. Y nosotros mojamos las Barbies. Y nosotros mojamos las Barbies. Obviamente estaban horribles. Nunca las debíamos haber mojado. Oye, tengo que mejorar mi fórmula. ¿Cómo acabas de reinar nuestras Barbies? Sí. Entonces, sí. Nosotras jugábamos, pero él hacía otras cosas. Oye, ¿y cuál fue la imagen de jugar con sus Barbies y de repente verse ustedes en una muñeca Barbie? Porque deben de saber que hay Barbies de los polinesios, que hay playeras, loncheras, un sinfín de cosas, scooters. Sí, no, muy chido. Te voy a decir una cosa. O sea, yo jugué con Barbies. O sea, para mí me encantaban las Barbies. Me gustaban mucho. Y ver que hoy en día, sí hay que creer que soy una Barbie. O sea, yo tampoco es difícil de creer. Es que no, no es real. Sí, créelo. Y cuesta $3.69. Mira, aquí está Karen y aquí está Rafa. Es un sueño, o sea, verme en un centro comercial, en un supermercado y ahí, no, no te cae el 20. O sea, como que no cae el 20 con cosas así de grandes. Una vez estábamos en Oaxaca y vino una nena y que nos saludó y todo, pero como que quería así saludarme a mí específicamente, ¿no? Y me dice, y me dice, es la Barbie, mamá. Y yo me quedé en shock porque pues nunca, o sea, siempre es como, ah, lo de los polinesios que son. Y después fue como, es que sí es cierto. O sea, soy como, soy la Barbie con la tecla. Y me quedé en shock y de verdad sí me resonó mucho porque dijo, es que es la Barbie. Y soy la Barbie polinesia. Y yo, ¿cómo debería de comportarme? No entiendo. Una Barbie no como chicle así. Una Barbie se para derecha. Sí, o sea, fue, es, 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 es choqueante. Pero la verdad es que de esto, el proceso de hacerlo es padricísimo. O sea, yo nunca me imaginé lo que había detrás porque es desde, a ver qué ropa va a tener. Pasamos por tantos bocetos de la ropa y escoger y, este, los marrón. El color de piel. El color de piel. Porque le dijimos que queremos que sí sea nuestro color de piel. Y entonces fue como, a ver, sí, sí es el color. Sí, qué flojera ver el muñeco que no tenga nada que ver contigo, ¿no? Sí, sí. Y nos mandaron así un buen de colores de piel que tenía. Y ahí estábamos comparando. A ver, este es el que más me parece. ¿En serio? Sí. Qué padre. Los cuerpos, como es una colección que se llama Signature, es como ciertos tipos de cuerpo. Y era de, no, bueno, yo soy más anchita, pero eran unos procesos diferentes, pero fue muy padre. Pero, ¿a poco el cuerpo yo creo que sí era el genérico, ¿no? Sí, es un genérico. Ajá, pero tienen como. Es que tienen muchos cuerpos. O sea, hay muchos cuerpos. Ah, hay muchos cuerpos. Es que este tiene las piernas más anchas. Este es más de yo era, wow, no sabíamos, pensamos que eran como todos iguales. Sí, sí, sí. Lo empezamos hace tres años, es como. ¿Dónde? Y nosotros que estamos acostumbrados al instante, a las cosas así rápidas. Sí, me vamos a voltear, nada más un segundito. Sí, nosotros estamos acostumbrados a que todo es instantáneo, en internet es todo instantáneo. Y de repente un proyecto que durara tres años para nosotros era como, pues yo no sé qué voy a hacer en tres años. Si nos preguntas qué vamos a hacer en tres años, no sabemos. Entonces, como en tres años, o sea, más o menos tres años del proceso o dos años. Y es como, ¿qué tal si me morí? ¿Qué tal si ya no existo? ¿Ya no estoy haciendo polinesios y van a salir? Entonces también nos dimos cuenta que hay cosas que tardan mucho tiempo, mucho tiempo. Y Museo de Cena, la verdad es que fue muy, también un reto para ellos porque nunca habían hecho tres figuras al mismo tiempo. Ah, ok. Y que salían, o sea, al mismo tiempo. Sí. Claro, es mucha chamba. Sí. Oye, y les pusieron moldes. Sí, nos hicieron moldes, fotografías. Fotos 360. Vas cuadro por cuadro, vas girando así, como que te ponen en una plataforma que vas girando y nada más así. Y tiene, o sea, eso yo me acuerdo muchísimo que era mantener como tu pose durante 20 minutos que te están tomando fotos. Entonces, la mañana así como, así todo el tiempo. Y yo, oye, mis cochetes me duelen. No te podías mover ni un segundo porque afectabas todo. Y entonces, así como Barbie. Hola, hola, chico. Así, me voy a mover, sí. Guau. ¿Para quién fue así como guau? ¿Con quién lo han hablado? ¿Les ha caído ese veinte? ¿Lo han platicado con alguien? ¿Sobre todo de sus papás? Ellos les emociona mucho lo de Museo de Cena porque mi papá no lo puede creer tampoco. O sea, llega y dice, no puedo creer lo que está pasando. O sea, los vi porque vio cuando estaban, nos estaban haciendo apenas las caras y estaban como modelando las caras. Sí. Él estaba en shock. Dice, es que no puedo creer que van a estar haciendo eso. Y él siempre nos ha echado muy, muy buena vibra. Mi papá, como que desde chiquitos siempre nos dijo, sueñen en grande. Ustedes pueden. Yo voy a estar aquí siempre con ustedes. Los voy a apoyar. Entonces, siempre él ha sido, él siempre es, no importa si fracasas, yo te voy a apoyar en eso que quieres. Si quieres cambiar, yo te voy a apoyar. Siempre la ha sido así. Entonces, el ver eso, dice, es que es su esfuerzo, es su trabajo y eso es como la forma en la que se materializa muchas veces el esfuerzo de lo que le has dedicado. Entonces, realmente los polinesios, o sea, todo lo que generan y todo lo que son hoy los polinesios, también el papá y la mamá son partes esenciales. Independientemente de que las hemos visto en muchas cápsulas. Sí, ellos están metidos con nosotros. Siempre han estado como al pendiente y desde chiquitos siempre fuimos una familia muy unida. Siempre somos como muéganos. Mi papá estuvo por un tiempo pues lejos de nosotros, como tres años. Tres años. Tres años y lo extrañamos mucho. Así se nos dio su ausencia. Se fue a trabajar. Se fue a trabajar. A Estados Unidos. O sea, no fue por cigarros. No, no, no. No, no, que hice un trabajo. Cuando fue la crisis. La crisis de la... De 96, 95. Mi papá tuvo que ir, salir de viaje. Bueno, no salir, tuvo que irse a Estados Unidos para traer dinero. Ajá, traer dinero a México. Y pues mi mamá apenas estaba embarazada. Yo nací, mi papá no estaba. ¿A cuánto tiempo que tú naciste se fue tu papi? Antes de que yo me fuera. Antes de que tú nacieras. Antes de que yo naciera, él ya estaba afuera. Ok. Él no me vio nada. Él no te vio nacer. Y también fue muy difícil en el aspecto de... Yo no me acuerdo, o sea, porque era muy chiquita. Las cumbres. Pero cuando yo fui a visitar a mi papá, dice mi mamá que yo me le quedaba viendo así, ¿por qué ves a mi mamá? Y le pegaba y lo rasguñaba cuando no me veía mi mamá. Pero mis hermanos lo extrañaban un montón. Entonces después regresa y pues ya estuvimos juntos de nuevo. Guau. Y en tu caso, Rafa, pues debe haber sido... Porque tú eras el más grande. ¿Tú sí sentiste más la ausencia de tu papá? Sí. O sea, ahorita no me acuerdo mucho, pero la verdad es que hablábamos por teléfono cada cierto tiempo y era llorar de que lo extrañaba, cosas así. Una vez me acuerdo que le marqué llorando porque se me había muerto un... ¿Te acuerdas de estos juguetitos tamagotchi? Ah, sí. Se me murió. Y yo, papá, ¿por qué me lo habían mandado? Y yo, es que se me murió la mascotita que me mandaste. Y yo, no sé qué. Ay, pobre de ti, no manches. Además era un rollo los tamagotchi. Sí. Y había que estar alimentando todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Guau. Sí. Oye, ¿y cómo era la situación económica? Estable. ¿Nunca faltó nada en la casa, Rafa? Pues, cuando faltó fue cuando mi papá se tuvo que ir. Sí. Fue como una etapa muy difícil donde se endeudaban como muchas tarjetas, no podíamos. O sea, íbamos como a casa de mi... Bueno, mis hermanos. Nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelita. Ajá. Ajá. Y ahí vivíamos con mi abuelita. Estuvimos viviendo ahí como un año, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Y este, pues para ahorrar y todo, ¿no? Entonces una mamá dice, ahorita hay que ahorrar. Y era de, siempre me acuerdo que ahorita hay que ahorrar y me acuerdo que decía, me daban mi dinero y decía, ahorita hay que ahorrar. Y yo guardaba en un alcancía que tenía, así me ahorro para ayudarle a mi mamá. Así de, mamá, ahorré esto, ¿no? Pero obviamente... Sí, sí, es cierto. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Así de algo que faltara, como, ay, me gustaría tal juguete, o me gustaría tal cosa, tal viaje, o tal lugar. Sí, me acuerdo que, pues ellos nos compraban, pues, juguetes, cosas para que nos divirtiéramos, las Barbies, todo esto. Y cuando llegó ese momento, era, ya no hay nada. Ya no hay juguetes. Se acabó todo. Y si quieres algo, tú lo tienes que conseguir. Entonces, a partir de ese momento, nosotros obtuvimos una beca para, con eso, comprar... Si querías ropa, lo tenías que hacer con tu beca. Entonces, era, saca buenas calificaciones porque si no pierdes la beca. Querías ir al cine. Ir al cine, juguetes, todo. Entonces, era como, o que me dan tanto dinero de beca al año. Y eso es como, lo voy a administrar entre todo mi año para comprarme mi ropa, mis juguetes, mis salidas, todo. Entonces, también eso nos ayudó mucho. Ah, qué paro. Entonces, o sea, la beca que sacabas te la daban en dinero. Sí. Entonces, como no lo voy a pagar la escuela, pero te lo damos a ti. Y eso es todo para ti. Sí. Ajá. ¿Cumpleaños también? O cumpleaños no incluya. Pues ya no hubo cumpleaños. Ya no hubo cumpleaños. Ya no hubo cumpleaños. Cumpleaños era pastel. Yo, de hecho, hay videos donde sus cumpleaños están bien padres, así, con un súper pastel y todo. Y a mí ya no me toca. Yo las veo y yo hasta más, ay, o sea, una súper piñata, un súper pastel y yo así recuerdo todo. Y yo no, definitivamente. ¿No te pasó el rollo de las fotos? Que al primero le toman un chorro de fotos, al segundo tal tal. No, hay dos años que cuando no estuvo mi papá, no tengo, no tengo historia ahí. No, no. O sea, estaba en ausencia. Porque quien tomaba fotos y tomaba video era mi papá. Y como no estaba, yo no tenía videos ni fotos. Porque mi mamá no hacía eso. Mi mamá era como, ay, no, ¿para qué? Y yo, mamá, no voy a mostrarte para mí. Es muy chistoso porque, por ejemplo, tenemos álbumes familiares. Entonces, sácalos de Rafa y son tres. Revo Karen, dos. Y Lenny, es muy chistoso. Es muy chistoso. Y tengo fotos cuando fui a visitar a mi papá, porque él estuvo en Nueva York. Fui a visitarlo y mi papá me paseaba y había nieve. Entonces, las únicas fotos de pequeña que tengo son esas. ¿Cómo crees? Sí, es así, ¿verdad? Ay, Dios mío, me voy a llorar. Oigan, pues, salen, salen. Qué padre los conocidos. Oye, y ahora, que afortunadamente las cosas, gracias a su trabajo, a la educación de su mamá y de su papá, a las ideas que sus papás les dieron, a su talento, a su trabajo y a su constancia, y que económicamente les ha ido también, ¿cómo se sienten? ¿Ha habido algún momento muy especial que digas, wow, le pudimos dar esto a mis papás, o yo me di esto, o algo especial? Pues, mira, deja en contarte que desde que, o sea, desde muy pequeña, yo creo que desde que estaba en secundaria, no, desde primaria, que teníamos nuestra beca, mis papás siempre nos educaron a que cualquier cosa que tú querías, fuera electrónico, fuera ropa, lo que tú quisieras, tenías que trabajar para ello o ahorrar para ello o sacar buenas calificaciones para tener tu beca. Entonces, yo me acuerdo que todo, o sea, yo, mi primer teléfono que tuve fue porque me lo pude comprar yo, porque ahorré también mis hermanos. Entonces, mis papás siempre nos educaron a ahorrar, y a que todo lo que tú quisieras, tenías que ganártelo tú mismo. Entonces, cuando nosotros empezamos como a trabajar, yo trabajaba desde súper chiquita, bueno, desde prepa yo trabajaba, vendía dulces, hacía un montón de cosas para poder salir al cine, a lo que yo quisiera. Cuando podemos ayudar a nuestra familia o empezamos a ayudar a nuestra familia a los gastos, o mínimo no generarle más gastos a mis papás de para el transporte o para comer o cosas así, yo me sentía muy, muy feliz. ¿Qué fue lo primero que tú pudiste pagar con tu dinero ayudando a tu familia, a tus papás? Yo creo que fueron como las despensas, ¿no? O sea, la despensa creo que fueron las primeras cosas que... O sea, ¿llegaste un día con la despensa o dijiste yo la pago? Yo la pago. Bueno, de los tres, porque el dinero siempre ha sido de la misma bolsita, pero sí. Es que yo soy la que administro, entonces yo siempre era la que llevaba desde chiquita. Desde chiquita jugaba que era la administradora. O sea, ¿hoy en día tú administras todos los polinesios? O sea, sí sé dónde están las cuentas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo dijiste que te querías casar? Yo no, les digo a esto, esas son sus tarjetas y así, y así. Qué chistoso, qué padre. Entonces, sí, ¿las despensas fue lo primero que se acuerdan? Pues yo la verdad ni me acordaba de las despensas. Yo creo que lo más que me hizo sentido fue cuando pudimos hacer un viaje juntos. Todos, mi papá y mi mamá nunca habían podido ir a Europa. Nosotros habíamos podido ir por lo del trabajo. Por este trabajo. Por este trabajo. Entonces, les dijimos, vamos, vamos a irnos juntos y nos los llevamos. Y todos nosotros lo costeamos y dijimos, guau, o sea, ¿qué? Porque después, o sea, como que yo nunca le he dado valor al dinero realmente. Como que para mí es como de repente es como, ay, ay, no, ay, bueno, continúo. O sea, como que nunca ha sido así, ¿no? Pero cuando te das cuenta de cuánto cuestan las cosas, o sea, y dijimos, es que somos cinco, estamos allá. O sea, realmente no hubiera pasado si nosotros no hubiéramos como ahorrado para el viaje, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, qué padre que ya los frutos del trabajo te están dando para poder tener estos momentos, pues, inolvidables con tu familia, ¿no? Y alguien te, alguien seguía estudiando mientras estaba, bueno, sí, mientras estaba todo esto de los polinesios. Todos. Sí, no, él ya empezaba a trabajar, pero estaba como al final de la carrera. Yo estaba en la universidad y Lesslie también. ¿Nunca dudaron el no terminar la carrera? Porque ya le estábamos yendo muy bien con los polinesios. Yo, yo a mí me tocó el final. Ya, de hecho, el último semestre yo ya no me paré, yo fueron puros proyectos. O sea, porque además tenía una modalidad muy buena la escuela que era de puros proyectos. Ya era el último semestre. Entonces, ya no toqué yo casi el campus. Nada más fue como entregar proyectos, hacer los ensayos que tenían que hacer y ya. Pero no, se dije, no, pues ya tienes que recorrido. Pero ya que ya es el último, pues acá hay que acabarlo. Sí. Claro, por supuesto. Sí, entonces tampoco a ti te entró la duda de no. La verdad es algo muy curioso. A ver. A ver. Bueno. Yo, o sea, imagínate, desde que empecé en preparatoria, yo empecé a hacer videos. O sea, era súper chiquita y empecé a viajar cuando todavía seguía en la preparatoria. Y mis profesores decían como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo que vas a faltar una semana? Y era de, es que sí tengo un proyecto que tengo que viajar. Y a veces los profesores como que no entendían, como que, no, o sea, estás estudiando, no puedes viajar. Es que me voy a ir a Corea. No, no, no iba a Corea. Pero iba como a Miami o a Estados Unidos. Para hacer esos videos. Para hacer videos, sí. O proyectos que teníamos que teníamos que viajar. Entonces, cuando yo entré a la universidad, para mí fue como difícil. Entonces dije, voy a parar un año. Paré un año y cuando regreso ya existía como un salto abismal donde todo mundo me reconocía. Y era, era como incómodo en una parte porque era como que todos te miraban y todos como que querían ver que tan bien o mal eras en la escuela y cosas así. Entonces, como que no me encantaba. ¿Ya llevabas el pelo así? No, 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 no. Tenía el cabello café todavía. Sí, digo, quizás tenía que ver algo. Es algo súper curioso porque yo me acuerdo que cuando tenía que regresarme a mi casa, yo tomaba como taxi y me empezaban a seguir. Y era muy incómodo porque yo le decía al taxista, no, a la derecha y luego a la izquierda. Pero ya veía que había carros siguiéndome de compañeros de la escuela y era algún medio incómodo. Entonces, yo dije, no, tengo que hacer algo y aprendí a manejar. Ay, sí, es cierto. Y por eso aprendí a manejar porque yo dije, aquí yo me puedo ir a escabullir o ir hacia otro lado y las personas no van a saber dónde vivo. ¿Quién te enseñó a manejar? Yo. Bueno, ¿quién me enseñó? Mi papá. ¿Qué? Con muchos gritos. Es que me enseñó con un estándar y se me paraba en los semáforos y mi papá, avanza, no ve cuándo estamos en el oído, deja de gritar. Llorando, siempre lloro, lloro como en el sí. Pero después fue un momento muy difícil porque ya viajábamos muchísimo. Ya me iba a Corea, 20 días, un mes, eran viajes muy largos. Y para mí decirles a los profesores de, oiga, no voy a estar un mes en la escuela, era muy difícil. O sea, muchos así me decían, no, definitivamente no, te me vas a título. Y yo así decía, ay, Dios mío, pasaba a los títulos, pero para mí no era como algo que no me, no me, no me satisfacía. Entonces, también muchas de las cosas que yo llegaba en convenios con los profesores, o sea, de que como sabían que yo estaba en redes sociales, me decían, ah, pues da las clases de lo que tú conoces. Y yo, ¿cómo? Y dice así, y te quito como todas tus faltas. Y yo era de, me ponía a dar clases de cómo funcionaba el internet, las redes sociales. Yo tenía que explicar cómo era un anuncio en internet, cómo era crear un contenido en internet. Era algo súper, como padre, pero curioso. Y después llegó un momento donde ya era demasiado la carga de trabajo. O sea, era, o estás en un lado, era en otro. Entonces, hablé con mis papás y les dije, no, o sea, ya no puedo. Y decidí salirme y terminar en línea. Y así lo hiciste. Muy bien. Súper bien. Qué padre. Y tu mamá te dijo sí. Sí, o sea, le costó trabajo. Siempre a mi mamá le cuesta trabajo. Le cuesta mucho trabajo. Sí, mi mamá es como, ¿cómo? Mi papá siempre nos dice, está bien, yo te apoyo. Pero mi mamá, ¿cómo? No, pero al final terminan aceptándolo. Guau. Oigan, pues, salud, salud a todos. Vamos a ir rápido a un refil. Todos ustedes. Estamos platicando con los polinesios, con Rafa, con Karen, con Leslie. Está padrísimo y muy rico. Vayan rápido a hacer lo que tengan que hacer y regresense. Si están trabajando, si están haciendo una chamba, si están estudiando, si están haciendo qué hacer, si están en el baño, donde estén. Les mandamos saludos y ahorita regresamos. Oigan, les platico. A ver, fíjense, una gran recomendación para el cuidado de su piel y la de su familia. Les presento Barmicil. ¿Qué es Barmicil? Bueno, ya lo conocen mucha gente. Es un producto que nos ha acompañado por más de 20 años. Es mucha gente, ya lo ubica. Lleva más de 20 años en el mercado. Fíjense. Dentro de sus múltiples cualidades, ¿qué hace Barmicil? Bueno, cura la dermatitis por contacto. Te aliviana, te proporciona alivio a la irritación. Barmicil también ayuda a desinflamar piquetes de insectos. Luego nuestros hijos traen rollos de insectos. Elimina hongos. Elimina bacterias. ¿Qué más hace Barmicil? Cura el pie de atleta. Hay mucha gente que tiene pie de atleta. Así es que, bueno, otra cosa. Evita que las heridas se infecten. En fin, nos sirve en casa para muchísimas cosas más. Así es que, bueno, ojo. Algo súper importante. Si persisten las molestias, consulten a su médico. Importante también. Barmicil no debe administrarse en menores de dos años. Ojo. Pero para toda la familia, pues por supuesto sí. Así es que, bueno, encuentren Barmicil en su farmacia favorita y en las principales tiendas de autoservicio. Y mamás, acuérdense, por favor, Barmicil no puede faltar en el botiquín de tu casa. Y mucho menos en el viajero, porque luego ahorita que salimos de viaje, pues ya traes algo con lo que te alivianas, que es Barmicil. Es tu aliado más importante para el cuidado de la piel y la de tu familia. Tú ya tienes Barmicil, pues si no, de una vez, bórale, córrele, guárdalo, cómpralo, hazte de uno, pero quédate con él. Seguimos, seguimos aquí en Entrevista. Gracias. En serio, ¿eh? Qué linda familia. Gracias. Qué familia tan más linda. Sí, sí tiene mucho que ver con todo lo que, con todos los papás. Sí, son tus raíces. Sí, exacto. Perdona. ¿Cómo tú no quieres? Igual, ¿cómo es bueno? Te voy a comer. Sí. ¿Aquí en la playera? Sí, a ver, pasa. Bueno, hola, hola. Bueno, es muy divertido. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Sí. Gracias. Es que gritamos. ¿Es que grita? Creo que están teniendo problemas de audio. Creo que están teniendo problemas de audio porque gritamos. ¿Qué? Creo que están teniendo problemas de audio porque gritamos. No sé si no se usan por eso pero en Christmas. Sí. No, la de terror. Y el tuyo, la de terror fue andro. O sea, no hay gritones. Increíble. No. Fue tú y Sergio. ¿Quieres que me quite la cadena? Si no hay audio no hay nada Oigan chicos hubo un problema Nos echamos otra Hubo un problema, no grabó el primer bloque ¿En serio? Los audios, dos audios Siempre tenemos problemas Sí, no sé, como que algo nos pasa Hay algo ahí Me han cambiado tantos ¿En serio? Oye, estoy muy apenado, perdón No, no te preocupes No grabó el primer bloque O sea, todo el primer bloque Nos lo echamos otra vez y otras preguntas ¿Seguros? Sí Bueno, pues gracias porque Que quede bien, esto tiene que quedar padre Le va a gustar a la gente Sí Perdón No se preocupe Entendemos muy bien Nada más se salvó la entrada, ¿no? No, es que tienes que iniciar Ok Otra vez Va ¿Listos? Sí Para darle velocidad ¿Listo? Va 5 4 Gracias Sí, perdón 5, 4, 3 2 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy contento de tener un episodio más Y más con esas personas que tengo muchas ganas de conocer Que hace rato hice una historia muy rápida Diciendo que ya No solamente quiero ser seguidor Sino que ya Debería de haber un botón que diga friend No solamente No solo followers Sino friend Y las intereses impresionantes Sus boletos se acaban en 30 minutos En todos lados En cualquier parte del mundo Salud Con un poquito Cada quien estamos con ¿Qué es? ¿Bambucha? Combucha Combucha ¿Cómo fue su infancia, Rafa? ¿Cómo fue su infancia? Híjole Pues Era una infancia donde jugábamos todo el tiempo Como somos los tres hermanos Al principio grabamos los tres Quiero decir una cosa por los tres hermanos Acérquense los tres Vénganse Acérquense Nada más porque eso me gustó Que ellos son los tres hermanos Acércate Agarra tu Bambucha Bambucha Lo que tú quieras No es cierto Sí se grabó todo el primer bloque Tú me enseñaste a hacer bromas Tú me enseñaste No, no es cierto Les dijimos que los primeros 42 minutos No habían grabado Oye, muy Qué lindos Reginita se le ocurrió Te mando un beso Estoy sudando Estoy Tengo mucho calor Nos hicimos una broma O sea, nunca nos habían hecho una broma Qué lindo se vio Grabamos Digo, ustedes no ven evidentemente Todo lo que se Todo lo que sacamos Evidentemente editamos Porque las entrevistas son más largas Pero grabamos ahorita 46 minutos De primer bloque 46 minutos Y les dijimos Lo podemos volver a grabar Claro Se trata de que se haga bien Por supuesto Sí, sí, sí Y la primera pregunta Oye, Rafa ¿Cómo era tu mamá? O sea, puto, no crees Los castillos Las barbidos Ya no se me hubiera olvidado Ya se me hubiera olvidado Muy bien Oye, muy bien Gracias, chico Muy bien Muy bien No, es que Ustedes nos enseñaban a hacer bromas En las redes Algo mínimo Oye, pero ¿cómo fue su infancia? No Muy bonita Quiero preguntarles Ya entrando a este segundo bloque Saludos a todos Vean qué lindos son Lo que dije El botón de front Deberían de tenerlo Porque realmente son muy lindos Yo creo que yo voy a poder ir En un viaje con ustedes Sí, pero Es increíble Y hacer unos videos Y no sé a Sidney No sé No sé No te puedo prometer Que la pases bien Porque siempre hay muchas aventuras Porque siempre hay muchas aventuras O sea, porque siempre O sea, vas a tener mucho estrés De que están pasando Cosas desafortunadas Sí, no sé No sé por qué Es que muchas veces Pensábamos que era Porque somos muy despistados Y sí Pero No sabes O sea, a veces Hacemos hasta bien las cosas Planeamos Planeamos Y pasan cosas que decimos ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿De dónde viene el nombre, Rafa? ¿Plática de Polinesia? Pues Es un nombre familiar Porque nosotros teníamos Un bisabuelo que vivía En las Islas Polinesias Y cuando él volvió a México Él decía Que le gustaba hacer las cosas Al estilo Polinesio Hacía desayunos Al estilo Polinesio Y bailaba como los Polinesios Cosas así Y él tenía una frase No sé si Tú ubicas la frase Tones para los preguntones Ok En vez de decir esa Él decía No puedes saber esto Porque es plática de Polinesios Y solo los Polinesios Pueden saberlo Entonces era como Plática de adultos No te puedes enterar Y esa frase Se fue pasando en la familia Y cuando nosotros hicimos el canal Dijimos ¿Cómo le ponemos? Pues Plática Polinesia Porque era un canal Que era solo para la familia Y solo la familia lo iba a entender Ah ¿Era solo para la familia De un principio? Sí, era para subir nuestras bromas Nuestras bromas Siempre que nos reuníamos Con nuestra familia Por parte de mi papá En las como festividades Las cenas familiares Ajá En las cenas familiares Siempre nos hacían bromas A los sobrinos Y yo siempre caía Era de que Me ponían un huevo Estrellado Pero era de plástico Entonces yo así Tratando de cortarlo O me ponían cucarachas En la comida En la cena navideña En la cena navideña O luego les daban regalos Y eran como regalos No sé Una vez nos dieron Una caja gigante A ti Súper gigante Y terminó siendo Un llaverito Y era como Caja tras caja Y caja Y luego envoltura Y luego diórex Y era Ah Ah Sí Entonces Después crecimos Los sobrinos Y entonces nos empezamos A vengar de los tíos Pero eran de aromas Más pesaditas O sea sí se enojaban A ver A ver A ver A ver A ver A ver una pesada Yo voy a contar una Una vez Estábamos Es que siempre Como después de las cenas Navideñas O de las cenas Íbamos a un restaurante Y entonces A la tía Que más nos hacía bromas Le dije Le dijeron La ¿Cómo? ¿Le retiramos? ¿Le podemos retirar? No a ver No lo que pasa Es que tú Tienes que poner de acuerdo Y esta es una broma Que también pueden ustedes Hacer con su familia Hágalo a usted misma Hágalo en casa Hágalo en casa Vas a un restaurante Con tu familia Te pones de acuerdo Con los meseros Y entonces Les dices a los meseros Van a llegar Con esta persona Que está acá Y le dicen Le podemos retirar Y cuando ella diga sí La van a agarrar de la silla Y la sacan del restaurante Y la sacan del restaurante A los tíos Y pues cuando ya No pudimos ir Como tanto A las reuniones familiares Empezamos a grabarlas A grabar las bromas Que nos hacíamos Y entonces dijimos Pues plática Plática polinesia Porque solo los polinesios Lo van a entender O sea la familia Pero la familia Creció muchísimo A ver Que ahorita Son como 70 millones ¿Saben cuántos millones Son entre toda la gente Que tienen? O sea porque Son más de 70 millones En YouTube En YouTube Pero además Tienen Facebook Tienen tal Tienen las redes De cada uno Yo creo que Se han hecho como unos 100 Sí yo creo que O sea 70 ¿En qué momento Se dieron cuenta Que esto empezaba a ser Verdaderamente grande? O sea ¿Cuándo se profesionalizó esto? Yo creo que hace Bastante tiempo Como un año Después de estar haciendo videos Como un añito No como tres años Sí como tres Se profesionalizó No porque ya era grande Sino porque queríamos Que fuera grande Empezamos a decir A ver No podemos hacerlo Todo nosotros Porque Llegó un punto En donde casi Se nos muere Se fue al hospital Así por estrés ¿En serio? Sí No por estrés Por trabajo Por carga de trabajo Y era estrés Carga de trabajo Y estrés Sí o sea Carga de trabajo Es que yo Yo este O sea entre La edición De los videos Que lo hacía yo Grabar los videos Escribir Todo todo Dormía como tres horas Muchos meses O sea Como dos años Pero no me pesaba A mí no me pesaba O sea Me fascinaba Todo lo que Lo que hacíamos Y ver la reacción De las personas Y que les encantaba Los comentarios O sea eso Me alimentaba muchísimo Me acuerdo que en ese tiempo Yo iba en la universidad Pero yo tenía Yo iba desde la mañana Tenía clases en la mañana Y en la tarde Entonces llegaba a las 10 de la noche 10 y media Y me ponía a grabar Entonces grabábamos En la madrugada Ajá Y entonces era como Ahora grabamos en la madrugada Él dormía tantito Y después durante el día Editaba Y yo cuando yo salía De la preparatoria A mí me tocaba grabar Entonces ya después Esperábamos a Karen Y mi hermano grababa A Karen Casi siempre era como Cosas de Musas Que Musas era un canal Que hacíamos como De cocina DIY Belleza Todo eso Y muchas veces yo hacía De hecho hay muchos videos Como tipo vlogs O extras Donde solo Rafa y yo Estamos haciendo cosas Porque mi hermana Todavía no llegaba Sí estaba en la universidad Ajá Y entonces Rafa y yo Hacíamos cosas Porque pues yo ya terminaba De hecho Yo me acuerdo que yo salía De la preparatoria Y corriendo así Era de Ya me voy Y me iba corriendo así A la casa a grabar Había como un calendario Un break Sí Hoy vamos a grabar esto O mañana esta Y también éramos los locos Que subíamos tanto contenido A YouTube O sea era de ¿Y cuántos videos graban? Y nosotros pues grabamos Como entre 5 o 6 a la semana Y los subimos ¿Cómo? Todos los días ¿Sí? ¿Cómo? Así porque era como Era muy común Que hicieran 1 o 2 Máximo a la semana Super O sea como que era 1 a la semana Y nosotros Seábamos un montón Y ya de Ay no Están locos Por eso graban todo el tiempo Hasta nos se burlan Y nosotros decían Ay los que graban Todo el tiempo Querían a ver Sí Era muy divertido Oye ¿En qué momento Se dieron cuenta Que eran muy famosos? O sea en qué momento Yo me acuerdo Que yo fui a un Pues a un show De ustedes Con Alejandro Gou Y este En los teatros En el centro Cultural Cultural Y cuando vi Cómo se paró la gente Y cómo les gritaba En el momento En que los veían Que veían su cara Era impactante Cuando me enteré Me costó muchísimo Trabajo conseguir Esos boletos Literal Le tuve que hablar A Alejandro Gou Para que me los Consiguiera Y cuando empieza Todo esto a crecer Y a crecer Y millones y tal ¿En qué momento Fue en el que Ustedes dijeron Wow Esto verdaderamente Ya está fuera De lo normal Hace rato Platicábamos Lo del Museo de Cera Que es evidente Algo importante Los recordines Todo es importante Pero bueno Son como icónicas Cosas icónicas Pero que ustedes Se dieron cuenta La primera vez Yo creo que fue En la gira Yo creo que fue antes Porque Para mí fue en la gira No porque nosotros Sabíamos que La gira Si iban a vender Los boletos No 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 Yo recuerdo Que estábamos Yo estaba así O sea estábamos nerviosos Pero sabemos que iba a pasar No pero el momento Que dijiste esto ¿Qué es esto? Fue cuando la gente Entró a los hoteles Ah no sí Eso sí ya fue Muy descontrolado Eso es Ese es el momento O sea fue cuando De verdad O sea en los aeropuertos Recuerdo que llegamos Esta historia me encanta Estábamos en el aeropuerto No recuerdo bien De qué estado De aquí de México Llegamos y nos dicen Los del aeropuerto Los de seguridad Y dicen Hay mucha gente Hay mucha gente Y nos dicen Ah sí Siempre hay gente No pero hay mucha gente ¿Como cuántos? ¿Como cien? No dijo como Uno dijo cien Y otro dice trescientos Y es como Muy chato Y entonces dice Los podemos sacar Desde la pista Como sacan a los A los diplomáticos Y es como Y dijimos No pero es que están ahí Esperando Ya tienen mucho tiempo Es la primera vez que venimos aquí No pues vamos a Nada más pues Con seguridad Cada uno agarre a un polinesio Y se lo lleva ¿No? Polinesio policía Polinesio policía Polinesio policía Y entonces dice No era polinesio Alguien de nuestro equipo Policía Eran dos policías Sí Una persona de nuestro equipo Entonces cada uno tenía tres Y nos sacó tres personas Cada uno tenía tres Salimos Y apenas vamos a Todavía estamos en las maletas Y la gente se emociona Tanto que se mete O sea se metieron En las puertas De estas de Cristal O sea se metieron Y fue de no Se metieron adentro Se metieron adentro del aeropuerto Y cuando ya Ya pasó eso Dijimos ya valió Yo ya no veía a mi hermana Yo no veía a mi hermano Tenía alguien que me estaba Agarrando del brazo De repente yo ya no tenía Mi maleta Dije mi maleta ya valió Y lo más chistoso Fue cuando de repente Así entre toda la multitud Yo sentía personas Colgadas en mi pierna Así niños que venía Como arrastrando Y de repente Así Ah me caigo Y de repente Así mi cabeza Y estaba adentro del duty free Y me acuerdo que pensé Y dije Esto es una locura Pero como más chiste No Se cayó Pero se cayó Y su cuerpo Terminó adentro Adentro del duty free Y lo empiezan a sacar Entonces yo A mi mente Fue muy pacífico Ese momento Me dije Ay mira Estoy adentro del duty free Mientras hay una locura Acá Y estoy tirada No sé si alguien Me va a venir aquí O qué va a pasar conmigo Y arrancó que alguien Así me sacó Y llegamos Hacia el hotel Como pudimos Entonces Eran cosas que tenías Que escapar O sea Tenías que esconderte Teníamos que hacer Estrategias De nombres Dobles Nombre O sea Muchas cosas De habitaciones La gente los buscaba Para subirse a la habitación Y eso Sí Se colaban Llegaron hasta Con el room service Las personas Y mi hermana Estaba en bata Así Salida de bañarse Sí Llega el de duty free Llega el de room service Y yo así Yo me había acabado Terminando de bañar Le dije Déjalo ahí Gracias Y no se iba Y me puse nerviosa Yo sí me puse nerviosa Porque estaba sola En la habitación Y dije Chino se va Y yo Déjalo ahí Y no se iba Y dije Madre Entonces salgo Y le digo ¿Qué pasó? Y ya había otra persona Con él Y era un fan Y entonces me quedó así Y fue como Hola Hola Es que me pidió Que si lo podía subir Y si le puedes dar una foto Y así un autógrafo O sea Yo ni mente así Me se quedó en blanco Y de verdad O sea Sí me espanté Porque o sea Dije Estoy sola Mi celular No lo tenía a la mano O sea No sabía Que podía pasar Y ahí fue Creo que El momento El primer momento Que yo negué Una fotografía Y le dije Me vas a disculpar Le digo Pero ahorita No te puedo dar una foto Ve como estoy Estoy asustada Dame unos momentos Que me calme Y voy contigo A recepción Pero no aquí Y ya Entonces se fue Y todo Pero yo sí Me choqué muchísimo O sea Fue como Nunca había pasado eso ¿Alguna vez Ha corrido peligro Su vida? Sí Muchas veces Muchas veces Muchas veces ¿En serio? Sí Yo creo que Bueno Lo que te contamos Del hospital de Rafa También hubo otra ocasión Donde Rafa Estábamos esquiando Y entonces Por las bajas temperaturas Se te ¿Qué? O sea Es que Yo tengo asma Ah ok Pero no No me refiero No por los fans Esto fue en tu caso A ver cuéntame Perdón Ah tú dices por los fans No 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 Perdón Ahora me interesa eso Ahora quiero eso Yo tengo asma Entonces Los cambios de temperatura Muy bruscos Me pegan muy fuerte Estábamos Esquiando Y entonces ves que Entras de calor a frío Pum 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 Y pues por estar grabando Que no sé qué Ni siquiera estaba pensando En que ya me sentía mal O sea Era como Uy me siento un poco incómodo Pero sigamos Entonces A ver no Hay que hacer mejor la toma A ver aviéntate así Que no sé qué Entonces llegó un momento Donde ya Ya la di Y entonces les dije No saben que ustedes Este aviéntense de la montaña Yo ya no puedo Este Me voy aquí Como al centro médico Que estaba ahí en la montaña Y ahí me checaron Y todo Me dijeron Pues estás bien Nada más ya vete a descansar Me fui a descansar Y ahí se puso horrible todo Este Regresamos nosotros de la montaña Él ya estaba en el Como en su cuarto Y fue como Estás bien Sí me siento mal Pero ahí Y ahí nos fuimos a dormir Se fueron a dormir Y después Ya como A las No sé Diez de la noche Me empecé a sentir muy mal Yo dije Ya Ya me voy a morir O sea Esto está muy fuerte Me despedí Así como de todo Dije Ya Ya se acabó esto ¿No? Entonces Lo Lo Porque no podías respirar No podías respirar Este Lo que Lo que hice fue hablarle Al productor que iba con nosotros En ese momento Y le dije Oye Me siento muy mal Pero ya Ya no aguanto O sea Creo que ya no voy a aguantar Y me dijo No voy a tu cuarto Que no sé qué Pum Llega al cuarto Me ve así Yo estaba No sé cómo me vio Marcó la ambulancia Entonces Este Me sacaron del Del hotel en Camilla Me llevaron a un hospital Y ahí ya me recuperé O sea No me acuerdo ni qué me hicieron Ni qué me dieron Wow Y ahí fue como me recuperé Pero no Yo ya estaba Pero Rafa lo dice muy normal Como de Ya me voy a morir O sea No Pues como lo digo Realmente Nos marcó Y dormidas No No nos marcó Nos marcó el productor Y yo recuerdo que yo sí contesté Y me dice Es que tu hermano está muy mal Y ya va al hospital Y yo ¿Qué? Y entonces me bajó Y era un escándalo O sea Era un escándalo de ambulancia Y yo así Rafa Estás haciendo un escándalo Rafa Era muy intenso para grabar Y yo así Estás muriendo Vas a apagar la cámara Y así ¿No? Siempre ha sido así Y entonces ya con la cámara Rafa se está muriendo Pero O sea Lo dice así como Ay ya me voy a morir No Pero imagínate a alguien O sea Sí Alguien que no puede respirar Le falta mucho la voz Sí Entonces A él habló así Como Ah no Ya me voy Así No Así Ya me voy a morir Ya Adiós Ya me voy a despedir las montañas Bye O sea No Sí fue muy fuerte Qué fuerte Sí Pero sí Sí hemos estado como En situaciones Y casi siempre por grabar Sí ¿Cómo se hace todo esto Con las parejas? ¿Cómo se hace esto Teniendo Con tu pareja No se enoja Se cansa Se aburren Tanto trabajo Ese es el detallito No hay parejas No hay parejas No hay parejas Los polinesios No se enamoran No Se me hace que les han roto El corazón No Lo que pasa Es como todo Yo creo que en una carrera Profesional Cuando lo estás dando todo O sea Cuando lo das todo Muchas veces Hay como ese tipo de sacrificios ¿No? Como los sacrificios amorosos Entonces es lo mismo acá O sea Si tu tiempo Toda tu energía Tu tiempo Le estás dedicando a esto Pues muy Te va a quedar muy poco Para lo demás Entonces yo creo que Va de la mano ¿Y no les ha dolido mucho eso? Pues sí A mí sí Mucho A mí es la que más ha afectado Tú eres Digo Decía lo de la violada No de broma Porque eres más sensible Sí Lo he visto en tus videos Pero O sea ¿Sí te ha dolido mucho El no tener a alguien O tenerlo poco tiempo O que las cosas no funcionen? Sí Que las cosas no funcionen Sí Al final Yo he dicho Pues no todo el mundo Está acostumbrado A que tu pareja No esté O sea O que esté súper ausente Sí es muy difícil Y pues Lo que hoy he aprendido Es que Hoy Estoy bien No necesito a nadie He estado mucho más tranquila Conmigo misma Pero sí Durante mucho tiempo Fue como Muy difícil esta situación Y cuando llegas a andar con alguien Le dices Oye Te aviso desde antes Que mi trabajo es así Sí Y te dicen Ay lo entiendo Y no lo entienden Sí Claro Sí En tu caso Karen Ay sí Lo hago todo por sí Yo te entiendo Y es como Cuando ves la situación Y ves como reacción Tu cara de Qué triste No No estaba Pensando A mí también Desentendiendo Sí Te das cuenta que no No lo entiendes En tu caso Karen Pues yo creo que Lo ideal Bueno no es que Lo ideal Sino más bien Lo mejor es que La persona con la que estés También esté dentro O sea Para que Pues así Si trabajan Pues trabajen juntos A mí siempre me ha gustado Idealizar una pareja Que pueda ser mancuerna Con Con ello Entonces Siempre digo Bueno pues Pues al final He sido como Muy independiente En muchos aspectos De mi vida Entonces como dije Si llega Llega Y pues si no Pues está bien ¿Y has podido estar Con alguien del equipo O no? ¿Cómo que del equipo? O sea ¿Has tenido novio Dentro del equipo Que viajan? No De los viajes no No pues no No de viajes no No Ay que tal No Los dos de los camaraderos No pues no En tu caso Rafa En mi caso es que Yo soy muy intenso Para el trabajo O sea Porque me apasiona demasiado Él más Entonces O sea Al otro día vi un tiktok Que dije Ay sí soy Que decía Yo aquí esperando El amor de mi vida Pero sin Este Sin salir Sin este Sin entrar a Tinder Y así como un buen de cosas O sea Sin hacer nada Sin hacer nada Solo esperando Solo esperando que llegue Y sí Dije sí O sea Yo quiero tener mi familia Y todo Pero no estoy dispuesto A dejar el trabajo Por darle atención A una persona Entonces O sea Yo tiene Añisísimos Añisísimos Que no estoy con alguien Y no me pesa Porque ni siquiera Pienso en eso O sea Para mí es el trabajo Yo creo que Ya llegará un momento En nuestra carrera Donde digamos Hay que hacerle un hueco Aquí Para poder darle espacio A esta persona Porque también Es injusto también Por parte de la otra persona Estarle dando Un medio de tu tiempo O sea Poco O sea Es como O todo O nada Entonces Eso es lo complicado Y ni siquiera Amigos cariñosos O sea Un amigo Así de repente Bueno ya sabemos Cuál es mi situación O sea Nos vemos de vez en cuando No yo no Pues sí A veces sí No es que uno Tiene que vivir también O sea Digo a mí me parece Muy sincero eso Yo también Por momentos en mi vida He sido así O sea Es como Y ahorita está muy fuerte El trabajo tal Pues esto es lo que yo puedo dar ahorita ¿No? Sí Claro Porque si no También digo O sea Son los polinesios Pero también Son Este Leslie, Karen y Rafa Velásquez Sí Y es Rafael Velásquez Que tiene sus sentimientos Su corazón Sus ganas de repente De sentirse apapachado Un segundo Sí, claro Sí Yo muchas veces Pero no Ni siquiera una amiguita No se textean con alguien No coquetean No Por teléfono Yo sí Yo sí coqueteo ¿Tú no? ¿Nunca se han enamorado de un fan? No De un fan no ¿Cómo decía Flans? Me enamoré de un fan O sea Enamorarse así Bueno O crucear Sí No, yo no Tú cruce No, yo no No, yo tampoco O sea Es que luego Sí me texteo con alguien Pero es de otro país Y ahorita por pandemia Nadie puede viajar ¿Y se textan en inglés O en francés? En inglés En inglés español Ok Spandish Pero es que esas cosas También te animan ¿No? Después de trabajar Todo el día tal Un texteo Un tal Un cómo estás guapa Cómo te fue Ah O sea Ay, no las ganas Bueno, yo te voy a contar Una historia que Podría ser animosa Pero después te desanima Y digo Ah, por eso Yo conocí a alguien Que me encantó Nos encantamos Le di mi número Según yo me marqué ¿Cuál? No Me marqué así como Ah, sí Para guardar su número Al día siguiente Veo mi teléfono Y no tenía ninguna llamada perdida Pero es que se acuerda Dos de lima en mi número Ay, no Ay, no Ay, no Karin, qué tiza Ay, no Ay, no No debía ser ¿Qué es eso? ¿Cómo cambió? Qué lastim ¿Cómo? Pues ahí está O sea, los botones De diamantes El museo de cera O sea Muro éxito Éxito Dátete uno Y lo vas mal Yo así como Al otro día Estaba tristísima Y me decía ¿Qué hago? Y yo Pues ya O sea Tienes de dos O lo buscas O sea Vuelves a ir al lugar Donde lo encontraste O Era el destino Mi amiga me dice Hay que hacerle un retrato Y lo pegamos En la zona Y yo Recompensa Así como perro ¿No? Recompensa La última vez Lo vi en el Oxxo Vestía Camisa blanca Fíjate que si busqué De dónde era su camisa Su playera Porque traí un logo Muy extraño Y lo busqué Y encontré Como de dónde podía ser Ay Entonces sí No sé Mira Es que nos toca Sin dagamas Porque era como De un club De surfistas Sin dagamas Iba a encontrar Probablemente Y dije Ya voy a parar Porque dije La vida Si no le di bien Mi número Que es mi número Toda la vida O sea Por algo fue Y dije No me voy a aferrar Voy a dejar Que esto fluya Y si no Fue un bonito regalo De la vida En ese momento Y ya Claro Claro Entonces Yo dejé ir Dije No me voy a a aferrar Oye Pues la verdad Está padrísima La plática Vamos a hacer rapidísimo Nuestro último Nuestro último refil Y nos vamos A la última Y nos vamos ¿Me parecen bien? Perfecto Esta plática Hoy es polinesia Oigan ¿Están de acuerdo Que los celulares Ya se han vuelto La llave De toda nuestra vida ¿No? Fíjense Además de nuestras redes sociales Ya se pueden hacer trámites Desde nuestros teléfonos Que antes te tomabas Horas Años Pues fíjense esto Con AT&T y Remo No solo tienen El control total De su dinero Y a través de su celular Además es una forma Súper segura De hacer tus compras Que eso es importantísimo Sin importar Que celular tengas Este Crea y activa Tu cuenta En AT&T y Remo Y en solo unos minutitos Así de volada Ya tienes tu tarjeta digital En tu teléfono O si lo prefieres También Les pueden mandar Una tarjeta física A tu casa Departamento donde vivas Sin tener que haber pisado Ninguna sucursal de banco Ni nada de esto Yo por ejemplo Con la tarjeta digital Compro de forma Súper segura En internet Y ya con la tarjeta física Voy al súper A la tienda Una tienda departamental Donde tú quieras ¿No? Ya hacer fiel en el banco O perderse Una buena promoción Es en serio Cosa del súper El pasado así Como de la prehistoria Lo de hoy Es tener todo a tu alcance A través de tu celular Así es AT&T y Remo Así es que bueno Recuerden crear Su cuenta de AT&T y Remo Descubran las posibilidades Del mundo digital Y ya lo saben AT&T y Remo Tu dinero en tu celular El producto y el servicio Es prestado por Broxel Gracias por ponerme atención En medio de la entrevista Se los agradezco mucho Y espero que les esté gustando Tanto como a mí Pues seguimos Síganse clavando la entrevista Y salud ¿Se censuran? ¿Qué tanto se censuran? Tienen un público Evidentemente Bueno yo los conocí Por el público infantil Sí ¿Se censuran mucho? ¿No? Nosotros no Echa la piedrita Más bien la plataforma censura Y para evitar ser censurado Tienes que irte por un camino Pero ustedes saben muy bien ¿Quién es el público Hoy de los polinesios? Pues siempre ha sido El público familiar O sea es como Para todo público O sea cualquier persona Puede ver contenido De los polinesios De hecho nosotros O sea empezamos Como sin Sin saber a dónde íbamos O sea ni siquiera A quién le hablábamos Nada Muy libre Y ya como cinco años después Yo creo que cinco o seis años después Fue cuando llegaron los pequeños Porque nuestra primera generación De audiencia Creció y tuvo hijos O hermanos menores Tienen Y entonces era como ¿Qué le pongo en internet? Porque todo en ese momento Era como muy subido de tono ¿No? Entonces fue de Ah le voy a poner a los polinesios Porque los polinesios Como que están en un punto neutral Sí Entonces pues por ejemplo Entonces éramos muy Nos recomendaban Los mismos hermanos mayores A los hermanos chicos O los padres a sus hijos Exacto Nosotros no sabíamos Que teníamos niños Hasta que de repente En la calle era de Me das una foto y yo Pero tú eres un chico O sea tú tienes como siete años ¿Qué te pasa? ¿Por qué es nuestro video? ¿Por qué me ves? Y entonces era como Entendimos que así fue ¿No? Como entraron Porque era de No es que es contenido Sano Es contenido que nutre O sea como que lo veían así ¿No? Y los niños fue cuando entraron Y como que se emocionaron Sí Y nunca han platicado Así de un contenido Que dicen No este está muy fuerte Esta cápsula ya Toca otra cosa Que no es nuestra línea Yo nada más me acuerdo De un video que nunca salió Nunca salió Pero no fue por Por O sea por lo Bueno a ver Estaba subido de tono Pero ahí te va el tono Pero el tono O sea nosotros Hacemos muchas cosas Entonces Se nos ocurre Es que Es que no Si lo digo Lo pueden hacer Pero bueno a ver Nosotros Lo que hicimos fue pedir Una caja De la Deep Web Llega Y de verdad Estaba muy fuerte O sea muy muy fuerte Muy muy fuerte O sea el punto Es de que tú pides Como cajas de la Deep Web Mágicas Que son random Bueno ajá O sea no sabes Que va a haber Que no va a haber Y depende del precio Depende de la intensidad Que tiene la caja Wow Entonces pedimos Una caja baja Y una muy fuerte Para hacer Para hacer un video Ajá Un video Y fue muy fuerte Y dijimos Esto no lo vamos a subir O sea me dolía el brazo La mitad de la espalda Era de Guau Queríamos vomitar O sea estaba muy fuerte Muy fuerte Entonces Muy Ese tono O sea para nosotros Fue de esta muy fuerte Entonces no lo subimos Está ahí guardado Está ahí guardado Pero sí Estuvo feo O sea de Muy feo Fotos No 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 vamos a encontrar No o sea sí No Cosas muy fuertes Así mal Pero fíjate que padre Porque entonces sí Van cuidando mucho Su audiencia Uy me pueden pasar Mi chamarra De plática polinesia Por favor Que me hicieron favor Fíjense los polinesios Bien lindos De traerme una chamarra A ver si te gusta No claro que sí Ya la vi Y si te queda Gracias Sí seguro sí Que padre Sí fíjate que este proyecto Fue más Fue como un reto Para mí O sea como que Tenía esta inquietud Creativa de hacer algo Y dije No es que quiero hacer Algo distinto Y entonces sale la idea De hacer Pepe Market Que Pepe Market Es una plataforma En donde puedes encontrar Cosas bien random De los polinesios Y también como diseños ¿Cómo se me ve? A ver Muy bien Lo que les hacía falta Era el modelo Se te ve bien Tanta No yo voy de azul Porque seguro ellos Van a traer algo rojo Y siempre están en rojo No pero está Está muy padre Porque es la primera vez Que empezamos a sacar Como ropa con diseño Es hecha en México Con materiales Que sí Que son naturales Entonces La verdad que ha sido Un reto también Pero pues también Ya hacemos eso Felicidades Felicidades Está muy padre Luisito Comunica Nunca nos mandó La chamarra ¿Qué dijo no? Nunca mandó Luisito la chamarra Dijo que iba a mandar Luisito 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 Debes ¿Son amigos de los otros youtubers o no? Sí La verdad es que Son pocos los que son nuestros amigos Pero los que son O sea los queremos muchísimo Muchísimos ¿Quiénes son sus amigos? Por ejemplo Alex Montiel Luisito Rey Comunica Luisito Comunica O sea como que sí Tenemos mucho cariño Y mucho aprecio Porque sabemos todo También el trabajo Que ellos hacen Entonces No nos vemos muy seguido Pero cuando nos vemos Nos vemos Súper apapache ¿Cómo estás? No los queremos mucho Me da gusto que le vaya bien A otro youtuber Sí Claro No 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 Claro O sea es que es como Vamos juntos Al final es cada uno Tiene su rubro Cada uno se mueve Hasta uno somos como Muy parecido Lo mismo Pero al final La industria lo hacen Los colegas O sea Colegas Escritores Productores Los mismos que están Enfrente a la cámara Y un creador Es productor Es escritor Es director Es el talento Entonces El que les vaya bien A ellos También nos ayuda a todos Es como una Es como hacer Comunalidad Entonces A la verdad A nosotros nos da muchísimo gusto Cuando traen como cosas nuevas Es como eso Sí Sí que bueno Y cuando están abajo Es como no te puedes Mira aquí Sí Sí Eso ha pasado Cuando yo veo a alguien De nuestros De nuestros amigos O colegas Que está mal Yo digo No no puedo O sea Cómo te echo la mano Cómo te ayudo O nada más palabras de ánimo Sabes Oye vi que pasaste por esto Pero va a estar todo bien No te preocupes Échale ganas Es pasajero Porque pues O sea Sí te pega Como verlos así A menos a mí Sí Sí Cuando pasan cosas Como Lo que sucedió ahora Con Just Top O con este chico O Rix Por ejemplo Como comunidades Como de Ah Digo Evidentemente No les voy a pedir Que me den una opinión Porque es muy delicado Este Pero Pero como comunidad ¿Cómo es eso? Sí es fuerte Porque Dices Guau O sea ¿Por qué está pasando por esto? ¿No? Pero sí realmente Ya hay mucha desconexión Entre La comunidad Ya no es lo que era antes Entonces ya no es como Tan de Oye Esto Por ejemplo Nosotros nos enteramos Por todo esto que cuentas De estos dos creadores Por las redes No por ellos Ni por cercanos Ni nada Fue como de repente Guau Al igual que yo Al igual que como Cualquier otra persona Sí Y es delicado Evidentemente Y como decimos También Cada quien tendrá Las cosas que hizo bien Las cosas que hizo mal Y bueno Son muchos Hay muchas aristas ¿No? De diferentes lugares Pero yo me imagino Que también como Comunicador Y como youtuber Como ustedes De ser como Qué importante es Cada palabra que dices O cada situación ¿No? Totalmente Les cae así la conciencia De wow O sea Qué importante tener Un micrófono Digo que hasta ahorita Afortunadamente No hemos tenido Ningún problema Pero pues siempre Uno está hablando Y buscando en su cabeza Hacer algo Quizá divertido Y quizá de repente Puede ser un gran Meter en un gran problema ¿Lo piensan? Uno o sea ¿Concientiza ese tipo de cosas? Sí Sí Bueno yo sí O sea yo por ejemplo Creo que lo bueno De esto es que somos Tres mentes distintas Yo no lo concientizo ¿Por qué no lo concientizo? Y es como Ey Rafa no A ver esto Esto puede provocar esto O sea no Y es como Ay sí cierto ¿No? Entonces creo que Que eso es lo bueno De nosotros Que nos complementamos Y que no somos Tan impulsivos Sobre todo al momento Del contenido Cuando tenemos Una idea muy Muy loca Que decimos Puede voltearse Lo compartimos A nuestro equipo Oigan ¿Qué piensan De esta idea? ¿Les gusta? No la verdad Es que la veo muy fuerte Que no sé qué Ok Oh no Sí Miren nada más No se vayan por acá Y es como Ah bueno Muy bien Pero sí Siempre hemos sido conscientes De hecho creo que Empezamos a ser más conscientes Cuando empezamos a ver Que había audiencia Pequeñita Sí Porque dijimos O sea están creciendo Son como esponjas Yo recuerdo Cuando era chiquita Y todo lo que veía Y no quiero Pues yo no O sea yo quiero darles Algo bueno Algo que sí les sirva Algo que les llene Algo que les funcione Para la vida adulta Que es complicadísima Es complicadísima Agárrense Nadie te prepara Para la vida adulta Entonces es como esto No es como concientizar Y la verdad es que siempre Lo que hacemos es con amor O sea de verdad Con amor O sea es como para Como si fuera para mi hermana Como si fuera para un amigo Es eso Entonces siempre hemos cuidado eso Sí de hecho Cuando llegan momentos Donde como Empezamos a pelear Es como a ver Todos nos tranquilizamos Todos estamos en paz Porque sabemos Que todo lo que hacemos Se transmite Si alguien está enojado Está triste Está molesto Se transmite en cámara Aunque tú quieras disfrazarlo Así como Actuado Estar bien Y no sé qué Se transmite Sí Entonces tratamos de todos Siempre estar en armonía O parar para poder estar bien Y ok Seguimos adelante Porque todo lo que hacemos Todo Lo hacemos con amor O sea Nuestro principio más grande Es todo Lo hacemos con amor O sea No Es que es esto Esto es nuestra vida Son Es como Es nuestra familia Tú le darías No amor a tu familia No Es como Son todo Entonces tú Estás dispuesto A darle todo Claro Oigan Y como hermanos Debe ser también complicado Diez años trabajando A ese nivel Sí ¿Cómo le hacen? Hay muchas peleas ¿Quiénes son los que más conflicto tienen? Ha habido muchas altas y bajas En estos diez años Ha habido muchas altas y bajas Momentos muy difíciles Y muy cruciales Para los tres Así de momento Ya no te quiero Tampoco yo así Algo Es algo impresionante Como No sé si crecemos O evolucionamos O llegamos En ciertos momentos De nuestra etapa de vida Donde Como que Entiendes Que Que todo lo que haces No lo puedes hacer Con alguien más Que no sea con tu familia Sí O sea Yo digo No pudo haber sido mejor O peor Si no hubiera sido con mi familia O sea Yo digo Agradezco el día de hoy Estar con mis hermanos Y los veo todos los días Y los sigo queriendo muchísimo Que hay veces Que sí me los quiero jaloñar Porque eso es bien Bien Intensa Pero O sea Los amo Y yo digo Gracias Por dejarme vida Estar Y compartir este sueño Con mis hermanos O sea No No puedo verlo De otra manera ¿Cómo resuelven los problemas? Uy Pues Es que me va muy chistoso Porque Como que en esta etapa En esta última Me tapa Como que tenemos etapas En donde uno se pelea con otro Pero siempre hay un tercero Que está neutral Que le toca arreglar Es como luego Rafa con Karen Rafa conmigo Yo con Karen Entonces Siempre hay uno que está Y es como Los detiene Ajá Entonces siempre es como Ahorita por ejemplo Rafa y yo En estos últimos años Hemos estado como muy En polos opuestos Y sobre todo En creatividad Y es como No es que yo pienso esto Y yo defiendo mis ideas Y él también Y él es muy necio Si no es mía No quiero nada Y así no Entonces chocamos mucho Y es recordar Por qué hiciste esto Entonces O sea Cada uno de los tres Tiene sus distintas Etapas Etapas Y además Sus razones Por las que está aquí Y yo recuerdo Que tuve que hacer Así una introspección Súper fuerte De recordar O sea Para qué seguir Es como Yo ya sentía Que yo ya decía Ya O sea No le encuentro sentido Yo ya no le encuentro sentido Entonces Tuve que hacer Una introspección muy fuerte Y al final Regresé a lo mismo De hace 10 años O sea Porque yo estaba estudiando La universidad Cuando estábamos Ellos empezaron a hacer Las bromas Porque la primera broma Fueron ellos dos Y yo me uní después Y yo me uní después Porque yo los veía Tan felices Y que se divertían tanto Que yo dije Yo quiero volver A estar así Con mis hermanos O sea Cuando él entró A la universidad Nos separamos mucho Como que él empezó A tener sus amigos Ya no jugábamos Yo entré a la universidad Yo entré a la universidad Y ya tampoco Yo me separé Cada quien por su lado Cada quien por su lado Y de repente Los veo estos dos Divirtiéndose así Como niños Y dije Yo quiero estar Y entonces regresé Diez años después Me vuelvo a hacer La misma pregunta Y digo ¿Por qué estoy haciendo esto? Por ellos Por estar con ellos Y esa es mi razón Y entonces digo A ver No es porque mi idea Prevalezca No es porque Siento que tengo Las mejores ideas No es porque No estoy de acuerdo Con sus ideas Al final estoy aquí Por ellos Y entonces es como Nos tranquilizamos Dejamos que los demonios Se vayan Y es como Ya que estamos más tranquilos A ver Rafita ¿Qué hacemos? No pues a ver Esto y esto Ok va Y yo creo que Lo que también Bueno al menos En mí ha ayudado Este es No tomar decisiones Ni Ni ningún tipo de De conducta Cuando estás enojado O cuando estás muy feliz O sea Siempre tomarlas Cuando estás neutral Porque Esos dos polos Te pueden hacer Que tomes decisiones Muy malas O sea Entonces Digo ahorita estoy Muy enojado Entonces lo que estoy Pensando ahorita hacer O lo que estoy pensando Decir Mejor no lo digas Piénsalo Y después ya Este Cuando estés tranquilo A ver si Si estás pensando De esa forma Eso creo que También ha ayudado Muchísimo Es eso O sea al final Así como los polinesios Solucionan sus problemas Es irse a tranquilizar Cada uno Cada quien a su lado A su lado Y después regresan Y digan ¿Qué pasó? ¿Cómo lo solucionamos? Hay como una palabra De seguridad Así de Time O tiempo No Nos preguntaron Una vez ¿Se acuerdan? Dijo Oigan Cuando necesiten Tiempo Una palabra O sea Como que siempre Hemos sido muy transparentes Perdónenos Perdónenos Porque luego Le ponemos en jaque A nuestro equipo Porque de repente Nos encendemos Enfrente de ellos Entre nosotros Y eso Y eso Todo se empieza a poner Como así Es como Pero no nos vemos Nosotros somos muy transparentes Porque somos así O sea Como que Es como Súper natural Para nosotros Y ya me estoy enojando Es como ¿Pero por qué te estás enojando? Porque A ver Vamos a empezar No sé qué Y es tan natural Para nosotros Que todos los demás Es como de Se están peleando Se están peleando Y es como de Bueno ya Se nos pasa Cuando empezamos O sea De verdad Cuando empezamos A grabar Nos empieza A salir A fluir Y tanta Vibra bonita Que se nos olvida Se nos olvida Llegó un momento Donde ni siquiera Nos decíamos Perdóname Porque como que Cada quien se iba Y regresaba A la niña de Oye ¿Cómo está? Ah no Pero mira Vi esto Como si nada Como si nada Hubiera pasado ¿Quién es el más gritón? ¿Gritón? ¿O gritona? ¿Gritón yo? Leslie Yo soy más gritona ¿Sí? Sí es la que se enciende Más rápido Es así La raza Y dices Órale ¿Quién es el más lector? ¿Quién es el que más lee? ¿Lector? Yo leo más Sí, Leslie ¿Quién es el más tranquilo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que no le gusta De fiesta Que no sé qué Sí que no le gusta De fiesta Creo que cada uno Tiene sus etapas Pero ahorita Todos estamos En la misma línea ¿Quién es el más fiestero O fiestera? Definitivamente Es Karen ¿Sí? Sí ¿Quién es el más pedorro? ¿Qué es eso? O sea Que se echa Más punes ¿Qué es eso? A mí me salen mariposas ¿Qué a poco ninguno Se echa a ninguno Enfrente a los demás? Pues Como que No 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 Yo creo que sí Pero no lo sabes O sea Nunca en los viajes Es como de Ay Rafa No te pases No Pues yo creo que Nos has tocado No depende de lo que comabas Que me va a ganar Pero nadie dice Que yo Nadie 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 pregunta ¿Qué chistoso? Nadie pregunta No A mí me dio mal Y todos Todos callados Como de agua Y ya Vamos a abrir las ventanas Todo bien ¿En serio? ¿Qué chistoso? ¿Quién es el más miedoso? ¿Miedoso? ¿En qué aspecto? De películas De todas las esquinas Ah ¿Películas Leslie? De películas yo ¿Sí? ¿Quién es el más O la más aventada? ¿En qué? En la sed adrenalínico Leslie ¿Quién es el más Besucón o Besucona? Leslie ¿En serio? Sí ¿Quién es el que más Me da miedo ir al doctor? ¿Al qué? O sea, miedo No No me da miedo Pues no le gusta No me gusta ¿Quién es el más El que más se enferma? Rafa Yo ¿Quién es el más sano? Rafa Yo Pero en la alimentación Que se cuida Rafa Rafa Pero el que no se ha enfermado Yo creo que Las dos, ¿no? Sí Yo me enfermo menos Karen se enferma menos ¿Quién es el más contestón Con sus papás? Leslie con mi papá Y Karen con mi mamá Y Rafa con los dos Y Rafa con los dos ¿Quién es el más enamoradizo O enamoradiza? Leslie ¿Sí? Sí ¿Quién es el más rompecorazones De los tres? Karen No es a propósito Solo porque es Leo Le sale natural Claro que no Oigan, ¿qué sigue? ¿Qué les da miedo En algún momento Decir esto se va a acabar No se va a acabar En algún momento Lo han pensado Este Me imagino que en algún momento Alguien ha dicho Yo ya no quiero Bueno, ahorita lo decía Karen Que ¿Cómo ven a los polinesios En el adelante? Pues fíjate que ahorita Estamos en una época Una temporada Que nos agarra O sea, nos estás agarrando Ya 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 tuvimos este Ya nos quemamos Y estamos resurgiendo Resurgiendo De las cenizas Entonces Bueno, nunca cenizas Porque cenizas nunca han estado Más bien Ya tuvieron un momento Ajá Un ave fénix Que se quema Y tiene que resurgir De su obscuridad ¿No? Sí Pero quemarnos En el aspecto mental Creativo Físico De que ya dices Ya no quiero Ya va Sí, sí, sí Fue un tiempo Donde dijimos Ya Ya no podemos Más Ya no queremos Ya no queremos Ya qué es esto Ni cada uno Sus razones ¿No? Cada uno tenía sus razones Y nos costó Yo creo que dos años ¿No? Dos años Dos años en En la pandemia un poco La pandemia La pandemia La pandemia La pandemia nos unió Porque ya traíamos Como este relajo Ahí que nos estaba Ahí Pero como somos Muy comprometidos Ahí seguíamos O sea Ya 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 seguíamos ¿No? Nos hacíamos cargas Y la pandemia Fue de Ah, pues sí Pues qué creen Van a vivir juntos Otra vez Y fue Y entonces nos Nos encerramos En la casa de Rafa Y la armonía Tuvo que O sea Volvió O sea Nos conectamos De nuevo Porque estábamos Desconectados Pero de verdad Como el inicio Así tan fuerte O sea Nunca había estado Tan conectada Con mis hermanos Como ahora Jamás Sí, no O sea Porque el inicio Era como Ay, hacemos todos juntos Ay, qué divertido Y todo Pero ahora No solamente Nos juntamos Sino nos entendemos Sí, no Y existe una comprensión Y una Como Como una Complicidad Complicidad Comprensión Como armonía Entre nosotros tres Impresionante Yo hasta digo Ay, esta semana No nos hemos peleado Ah, qué divertido Ya la verdad Ahorita nos agarras En un momento de lucidez Y nos hubieras preguntado Esto hace un año Te hubiéramos dicho Ya No sabemos Ya se va Se va a acabar pronto O quién sabe Qué van a hacer los polinesios Dentro de cinco años No sabemos Pero ahorita ya Ahorita pues nosotros Estamos festejando Nuestros diez años Que de hecho Por ser una década Lo decidimos festejar De un año completo Entonces va a ser Del año Desde el 2021 Al 2022 Todo ese año Vamos a estar Festejando Y de nuevo Es como Órale Aquí seguimos ¿No? Y se viene Jump Jump es este Nuestro show En vivo Que paramos En pandemia Que se tenía que hacer El año pasado En mayo Y se pospuso Y era impresionante Porque para nosotros Eso era de las cosas Más importantes Y es como Si se te pararon Todos esos proyectos Es porque O sea Se puede parar Porque traíamos Como un chip así De no No se puede parar No se puede parar Nada se puede parar Me duele No se puede parar No se puede parar Así Y de repente Te frena todo eso Te frenan Todos esos proyectos Tan gigantescos Que dices No O sea A ver Espera O sea Se puede parar Es decisión De uno Y entonces Fue como Dijimos Ok Gracias Mundo Por esto Pues yo la verdad Los quiero felicitar Primero agradecer Les quiero agradecer Este tiempo Que la verdad Lo hicimos con toda la calma Con toda la tranquilidad Del mundo Hicimos este tiempo Fantástico De poder platicar rico Les quiero agradecer Lo que en mi caso Han hecho por Por mis hijos Que a mi si me dio Mucho gusto Ver que mis hijos Podían ver un material Este tranquilo Un material Donde yo me sintiera seguro Donde se divirtieran Pero al mismo tiempo Pudieran aprender cosas Y no sentirme yo Que estaban en peligro Este Porque ese esfuerzo Que hacen ustedes Se nota Y muchos papás Lo agradecemos Y no solamente Para mis hijos Yo también he visto Muchas cosas que me han gustado Y que he aprendido Y que he crecido A mi siempre me preguntan Que que me gusta De este trabajo Lo que más me gusta Es que siempre estoy sentado Con alguien Que tengo cosas que aprenderle O sea No importa que edad tiene No importa cuánto tiempo Lleva en el medio No importa que se dedique Si yo estoy platicando Con alguien En estas cámaras Es porque tiene muchas cosas A las cuales Tenemos todos que aprender Así es que Los felicito Y les agradezco mucho Y quiero decirles que Yo espero Que mucho tiempo Duren los polinesios Y estoy seguro Que así va a ser Más con estos nuevos Bríos Y con esas nuevas Ideas Y ese renacimiento Que traen Y me parece Completamente lógico Después de tantos años De tantas ideas De todos los días Un video Es en serio Y de tantos proyectos No solo es un video Es la música Es los doblajes Es los libros Es la cantada Es los shows Es enfréntate a un show Que no has hecho Estás acostumbrado A hablar a una cámara Ahora enfréntate A cinco mil O diez mil personas Enfrenta Todas esas cosas Y algo que a mí Si no a cargo Por lo menos Sintiéndose responsable De eso Y todo eso Son valores Son cosas que nos van Haciendo crecer Hoy me da mucho gusto Ver que hablan Que les pueden dar Un gusto a su papá O un lujo a sus papás Porque ellos hicieron todo Para que ustedes Puedan estar hoy Donde están Y su Su talento personal Los llevó a donde están Y en el momento En que tu papi Su papi o su mami No estén Y que los polinesios O este proyecto Termine Y cada quien haga Sus propios proyectos Con el talento que tienen Solo va a quedar algo Y eso Son ustedes tres Que esto es lo que Que esto es lo que Ha formado Cada una de estas cosas Lo que ha hecho Todos esos millones De followers Y lo que ha hecho Todos estos millones De situaciones Y de éxitos En todos aspectos Es el amor Que se tiene La hermandad Es algo de lo más grande Que puede existir Y a veces Hay muchos hermanos Que lamentablemente No se hablan Hay hermanos Que lamentablemente No tienen Una buena relación Porque el ser hermano No te asegura Tener una buena relación Sin embargo Ustedes Ustedes Han tenido La gran oportunidad Que no todo el mundo Ha tenido Y es De verdaderamente Ser grandes 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 Hermanos Es lo que realmente Va a valer Entonces les quiero Regalar esto Para cada uno De sus casas Muchísimas gracias De verdad Para que nunca se olviden Que esto es un gran momento Claro Pero que el gran momento De todos Fue Fue El haber sabido Que son hermanos Y que siempre Van a estar El uno para el otro Con el pelo pintado O no Con canas O no Con esos 100 personas Que tienen O no O no Chimuelos O no Pero juntos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por venir Y gracias por todo Lo que han hecho Increíble Lo agradecemos mucho A toda la gente Que estamos afuera Muchísimas gracias Es increíble Que bonito Fue poder Como compartir esto Porque Yo te puedo decir Personalmente Es La La conversación Más sincera Que hemos tenido Nunca De todas las veces Que hemos estado En medios O con Con personas Que nos graben Y contar nuestra historia Y quererla contar Es la primera persona Es muy bonito Es un honor Para mí Y gracias por Por dejarnos hacerlo Y al contrario Gracias a ustedes Por venir Ay que emotivo Soy muy divertido Soy muy divertido En la entrevista De verdad Muchísimas gracias Gracias chicos A ustedes Que les siga yendo muy bien Espero todo lo nuevo Que vengan los polinesios Vamos a estar todos Muy pendientes Y gracias por su cariño Y gracias por su trabajo Muchísimas gracias A todos ustedes A todos ustedes Ay si les gusta Compártanlo por favor Si les gusta Suscríbanse Y gracias por estar Todas las semanas Con nosotros Muchas gracias Por estar y por acompañarme A mí Y a todo nuestro equipo Que hacemos posible Este programa Hoy que estamos Grabando este programa Estamos cumpliendo un año De que empezamos A subir nuestras entrevistas Felicidades Y estamos muy felices Por todo lo que hemos hecho Y por todo lo que tenemos que aprender Gracias Chao Eti Antirremo presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!